Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Ponzo, soy Ingeniero en Desarrollo de Productos de SKF Argentina. Nos encontramos en el Solution Factory, un taller de operación que poseemos en Tortubitas, provincia de Buenos Aires. En el día de hoy les voy a hablar de las bombas de agua SKF. Nuestras bombas son fabricadas con estrictos controles de calidad y fueron diseñadas en conjunto con las terminales automotrices. Cuando decimos estrictos controles me refiero a ensayos de estanqueidad, montaje y libre giro del conjunto ensamblado. Como característica diferencial que posee la bomba de agua SKF vamos a encontrar por un lado los ejes. Nuestros ejes están fabricados con rodamientos SKF. Estos rodamientos son específicamente diseñados y a su vez están reforzados, lo cual le permite a la pieza soportar mayores cargas, tanto axiales como radiales. Otra característica que tiene la bomba de agua SKF son los sellos. Estos están diseñados con una combinación de hard carbon y cerámica. Le trae como beneficio a esta combinación tener mayor resistencia a los cambios térmicos producidos por el refrigerante y por ende mayor estanqueidad. Es muy importante a la hora de reemplazar la pieza hacer una limpieza integral del circuito de refrigeración y respetar la proporción exacta del líquido que se va a utilizar. Es decir, un 50% de refrigerante puro y un 50% de agua destilada. ¿Qué vamos a lograr con esto? Por un lado, mayor vida útil de la pieza y por otro lado evitar que se averíe el sello por el mal uso del líquido refrigerante. Para aquellas aplicaciones en las cuales la bomba de agua está hermanada al sistema de distribución, SKF recomienda el reemplazo de la misma en el momento que se cambian la correa y los tensores. ¿Qué vamos a tener de beneficio en hacer esto? Por un lado, tener un desgaste uniforme de las partes y por otro lado evitar que alguna de las piezas se averíe en forma prematura. SKF posee un gran surtido de aplicaciones. Para saber qué onda lleva tu motor, te invitamos a entrar a catálogo skf.com.ar o vía mail a division.automotriz.skf.com. ¡Suscríbete al canal!